Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde la moda recovery tu Google Pixel 6. Para eso pulsamos el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo y apagamos el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el modo fastboot. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y de aquí elegimos la opción recovery mode, confirmamos, esperamos un poquito y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos al mismo tiempo el botón para subir el volumen, lo hacemos así y ya estamos en el modo recovery, aquí navegamos de la misma manera y elegimos de aquí la opción wipe data factory reset, esta, confirmamos, ahora elegimos la segunda opción factory data reset, pulsamos el botón de encendido y ahora elegimos la primera opción poniendo aquí que es reboot system now, confirmamos y esperamos. Y como ves el proceso de establecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.